Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos en Events & Finance, en Bolsamanía. Como cada vez que nos vemos, siempre tengo conmigo un hóspite, un huésped muy importante, relevante y además muy experto de macroeconomía y geopolítica. Hoy tengo conmigo a Juan María Anín, abogado, economista, experto en finanza y política económica internacional. Buenos días, Juan María, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Quizás de entrada pidiendo excusas por una voz que no es la mía, pero he tenido un proceso catarral importante como consecuencia de una cercanía excesiva a un nieto pequeño. Y me ha dejado ciertas secuelas en la voz. Pido preguntas. Pero bueno, te escuchamos perfectamente. Por lo tanto, ya has superado este problemilla, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces, Juan María, estamos en un momento, nosotros este encuentro lo hacemos cada mes y en un mes pasan muchísimas cosas, ¿no? Y estamos en un momento efectivamente bastante complicado porque a la crisis financiera que tuvimos se añadió la pandemia y ahora que parece que la pandemia, por lo menos en estos meses, está siendo menos problemática, nos hemos encontrado desde casi dos meses con una guerra, ¿no? Y esto obviamente está impactando muchísimo la economía que ya se encontraba con bastantes problemas. Y entonces tenemos sustancialmente una Europa que está inmersa en el conflicto bélico con problemas que afectan también el tema energético, el tema alimentar, que afectan bajo el punto de vista sustancialmente de la inflación, ¿vale? Y tenemos una China que tropieza un poco en términos de crecimiento económico, también porque tiene esta atención máxima a la COVID y por lo tanto está bloqueando ciudades enteras y también está bloqueando puertos como lo de Shanghái que está creando problemas también para las empresas porque no llegan piezas de producción. Y luego tenemos Estados Unidos que tiene una inflación bastante alta y una reacción de la banca central, de la Fed, que parece muy agresiva y por lo tanto se teme por un riesgo de caída de la recesión, de caída de la economía. Entonces, estamos en un momento, como decía, complicado. Vamos a ver con tu ayuda cómo podemos imaginar las próximas semanas o los próximos meses, empezando por Europa, donde se centra sustancialmente el tema de la guerra, pero también una serie de iniciativas europeas, como la de las sanciones, que están empezando a tocar también la parte energética y al mismo tiempo están imponiendo a Europa una mayor cohesión y una decisión de tomar una estrategia común también bajo el punto de vista energético. Muy interesante. Yo creo que has hecho un dibujo al hilo de tu introducción de que cada mes pasan muchas cosas y efectivamente pasan muchas cosas porque el subyacente de la zona de conflicto, de cambio que estamos viviendo en estos momentos, pues es una zona muy profunda. Parece que la bendición, que yo siempre creo que es para bien, del cambio de milenio, pues trae consigo cambios estructurales muy importantes. Vivimos en un mundo, en un récord histórico que se conozca, de los últimos 5.000 años, en los cuales tenemos una estadística relativamente bien hecha de deuda, tanto privada como soberana. Vivimos un mundo enfrentado en bloques. Vivimos un sistema de globalización no perfecto y, por lo tanto, quizás en fase de ralentización. Vivimos una seria amenaza al medio ambiente y vivimos en un colchón de represión financiera con una política monetaria extrema, siempre se ha usado la política monetaria por los bancos centrales, pero no nunca en el tamaño de los balances que hemos construido, hablaremos sobre ello, y ni tanto tiempo con tipos de interés artificiales por debajo del tipo de interés natural. Eso es un choque de placas tectónicas que produce efervescencias cada mes inesperadas porque no sabes por dónde te va a salir el problema. Y detrás de todo esto, el mes, los temas de fondo, una vez más, unos valores, un sistema político, un avance moral, ético en cuestión. Los sistemas de gobierno están en cuestión y aquellos que son más frontales en épocas de crisis, más dictatoriales, pues parece que ejecutivamente, como pasa en el corto plazo en las empresas, pues avanza más rápido. Todo eso nos lleva a fijar prioridades y estoy de acuerdo contigo también en que nuestra primera prioridad es nuestra casa y nuestra casa es Europa. Yo me gusta recordar que el proyecto europeo es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La gente no se acuerda de esto, pero el primero de los tres tratados constituyentes es el tratado del carbón y del acero. Y hay que recordar estas cosas. Es decir, ¿qué decimos los europeos, España ausente en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que las guerras, fíjate que no ha pasado tanto tiempo, pero también que ingenuidad en aquel momento, en este momento, se hacen con el carbón y el acero. Y la decisión que tomamos en Europa es, nunca más habrá una guerra entre nosotros, alemanes, franceses, italianos, británicos y holandeses, todo lo que tú quieras. Y para que nunca más haya una guerra entre nosotros, el tratado del carbón y del acero va a poner en común esa materia prima que es la que permite fabricar cañones, fusiles y tanques. Y es una aproximación inteligente a la paz y a la construcción. El segundo tratado de la Unión Europea es el Euratom. Es el tratado de la energía atómica. Y nunca más nosotros volveremos a enfrentarnos en términos de conflicto bélico-atómico porque tenemos un tratado común. Y finalmente, en la sabiduría de los padres fundadores, si me permitís llamarles así, e insisto, el hablar de estas cosas quizás no vaya con la rabiosa actualidad de qué ha pasado en el Nasdaq esta tarde o ayer, pero sí que lo tenemos que tener presente. El tratado tercero que complementa todo esto es el tratado de la Comunidad Económica Europea. No hagamos guerra, compartamos carbón y acero, ojo con la energía atómica, y construyamos una Unión Europea Económica. Libre circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores, libre circulación de capitales. Y esto es lo que nos identifica como europeos. ¿Qué pasa? Bueno, que a medida que hemos avanzado en este proyecto de los seis países fundadores, pues se ha llevado, si no recuerdo mal, a los 27 actuales, con una muy natural salida del proyecto, en un momento determinado, yo creo que muy honesta, y que yo siempre aplaudí en cuanto se planteó y después cuando se ha hecho por escrito, que es el Brexit, la salida del Reino Unido. Porque hay un momento en que, frente al estado de necesidad que viene del horror de la Segunda Guerra Mundial, y una construcción de intereses muy, si quieres, bélicos y económicos europeos, llegamos a la conclusión de que lo que realmente nos permite mirar al futuro con fuerza es una unión política. Y ahí es donde el proyecto de Unión Europea avanza con diferentes tratados, no amenazo con repartirlos todos, pero sí que en el camino hacia la unión política se van añadiendo avances en profundidad en la unión económica, pero también, por ejemplo, en la unión bancaria. Claro, estar en la unión política, pues significa muchas cosas y el Reino Unido nunca renunció a la moneda común ni renunció a otras muchas cosas. Sí que los europeos participamos de una moneda común, estamos construyendo un sistema financiero y bancario común y creo que, pese a todas las crisis que hemos tenido, abrigamos esta idea de la unión política europea. Ucrania, por acabar con este primer flash y la guerra en Ucrania, una vez más, el trigger, el gatillo que dispara la acción política, vuelve a reavivar el ideal de la unión política europea. Yo que soy un europeista convencido y tuve la suerte en la vida, con 25 años, de llevar la negociación jurídica de la adhesión de España al mercado común en aquel momento, entre el 78 y el 80, pues veo que revive ese espíritu europeo de unión en términos perfectamente legítimos de supervivencia, es decir, o nos constituimos como bloque o vamos a desaparecer. Y, por lo tanto, sí cada mes tenemos temas efervescentes, muy interesantes, pero no perdamos de vista los temas de fondo. Y Europa es el primero que a mí me apetecía enfocar al hilo de tu pregunta. Absolutamente. Además, hemos vivido hace dos días, el 9 de mayo, el día de Europa, y se ha debatido mucho. El mismo Macron ha hablado de una revisión, la misma Van der Leyen, de una eventual revisión también de los tratados, si esto sirve para hacer más rápida cualquier decisión de la Unión Europea, en consideración también de los acontecimientos que se están viviendo. Y se ha hablado, obviamente, de una estrategia energética comunitaria que va más allá de la compra de las materias primas energéticas como único comprador, sino también se está hablando de interconexiones entre los países europeos, y luego de una defensa común, y evidentemente de una reacción económica que de cualquier manera sea común, pero al mismo tiempo tenga en cuenta de la solidariedad que ha empezado con la pandemia, con el PNRR, y quizás podría, de cualquier manera, seguir adelante con una respuesta contundente en el tema energético, que Perú necesita una mayor solidariedad dentro de los países, porque sabemos que están países que estarán más afectados de una eventual sanción o embargo sobre temas energéticos respecto a otros.